Una de las cosas a las que le debemos la vida es al increíble y gran escudo protector que protege la Tierra, el campo magnético. Sin embargo, ese escudo protector que surge en el núcleo de la Tierra y que va hasta decenas de miles de kilómetros en el espacio, se debilita y se invierte cada cierto tiempo. En ese periodo de tiempo, la Tierra queda desprotegida frente a los rayos cósmicos. Hace miles de años, este cambio no generaría un gran problema en los seres vivos de la Tierra. Pero en un futuro tecnológico, una reversión de polos magnéticos sería catastrófica. Y parece ser de que existen cada vez más señales de que eso ocurrirá mucho más pronto de lo que nadie se imaginaba. Pero, ¿qué ocurre con el campo magnético? ¿Qué señales tenemos? ¿Podemos predecir cuándo ocurrirá una inversión de polos magnéticos? Buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo reporte de Atraviesa lo Desconocido. Seguro que muchos de vosotros conoceréis la diferencia entre un simple imán y el campo magnético de la Tierra. La verdad es que hay que decir que en realidad son similares. Sin embargo, el campo magnético de la Tierra es muy difícil de replicar. Y lo es porque el campo magnético de la Tierra cambia con el tiempo puesto que se genera por las aleaciones de hierro fundido que se están moviendo continuamente en el núcleo externo del planeta. En realidad, bueno, como se va a comportar el campo magnético de la Tierra en los próximos años es todo un misterio. Pero lo que sí sabemos es que cada cierto tiempo ese campo magnético cambia. Se puede debilitar, se puede mover, se puede intentar invertir y se puede invertir definitivamente. También sabemos las veces que se ha debilitado y las veces que se ha invertido. Y esto lo sabemos porque extraemos columnas de sedimento marino y en esas columnas, en esa arenilla, pues aparecen rocas magnetizadas. ¿Qué pasaría si ocurre en nuestra época? Pues si ocurre en nuestra época, la verdad, causaría que la magnetosfera de la Tierra dejase de proteger a nuestro planeta de los dañinos rayos cósmicos. A ver, esto no significa, como nos cuentan muchas personas, no significa el fin del mundo. De hecho, esto ha ocurrido varias veces en el pasado de la Tierra. Ha ocurrido muchas veces. La verdad es que es un suceso bastante catastrófico. Pero hay que decir que es temporal. Dura siempre menos, o la mayoría de las veces dura menos de mil años. Hablamos para completarse del todo. Y tras eso, vuelve a la normalidad. Y todo vuelve a ser como antes. Pero hay que decir también que, bueno, no todo son buenas noticias, ¿no? Ya que de suceder esto en la actualidad, no sería como hace mil o hace cinco mil años. Hoy en día sería un caos total. Ya que dependemos, ojo, en gran parte, tanto de la electricidad, como de los satélites, como, bueno, de la tecnología, ¿no? Ahora bien, llevamos viendo, la verdad, señales en los últimos años de que esto podría suceder más pronto que tarde. Y la verdad, hay mucha gente que piensa que esto va a suceder, hablamos de una inversión de polos magnéticos, mucho antes de lo que se pensaba. Hace años, bueno, se creía que esto podría suceder en el intervalo de tiempo de dentro de unos miles de años, ¿no? Pero los últimos estudios están mostrando que aquí está pasando algo raro, ya que esto es como si se estuviera adelantando. Y esto significa que el mundo actual ya podría vivir las consecuencias de un comienzo de inversión de polos magnéticos. De hecho, bueno, está demostrado mediante registros de rocas que, bueno, como habíamos comentado, el campo magnético de la Tierra se ha invertido muchas veces. De hecho, creo recordar que en los últimos 20 millones de años se invirtió unas 100 veces. Y lo cierto es que también hay que decir que va con retraso. Todo apunta a que le toca en nuestra época. No me refiero a hoy mismo. Me refiero que, bueno, que aunque el campo magnético se invierta completamente dentro de mil años, el continuo debilitamiento de este campo magnético en los próximos años, hablo en las próximas decenas de años, hará que nos debamos preparar ya mismo para los problemas que todo esto va a causar en la humanidad. En la humanidad de un futuro bastante próximo. Ahora bien, ¿qué está pasando actualmente con el campo magnético? ¿Qué pruebas tenemos de que una inversión va a ocurrir? ¿Y por qué se cree que será antes de lo esperado? Bueno, deciros en primer lugar que según las mediciones y las últimas estimaciones, el campo magnético, la atención, es hoy en día un 10% más débil que hace 170 años. Y es un 30% más débil que hace 3.000 años. Las inversiones de polos magnéticos terrestres suelen ocurrir más o menos cada unos 200.000 o como mucho 300.000 años. La última ocurrió hace 780.000 años. Así que, bueno, es obvio que vamos con muchísimo retraso. Es decir, la inversión de polos podría ser inminente. A ello hay que sumarle más pruebas, más cosas que estamos viendo en la actualidad. Por ejemplo, los científicos están empezando a usar imágenes satelitales y diversos cálculos, que bueno, son bastante complejos, por cierto, para estudiar el desplazamiento del campo magnético. Lo que se ha descubierto en los últimos años es que este campo magnético se está debilitando más que nunca. Y además, el polo norte magnético se está dirigiendo a Rusia a gran velocidad. Otra de las cosas que nos preocupan y de las cuales ya hemos hablado en varias ocasiones es esto. Esto es la conocida anomalía del Atlántico Sur. ¿Qué es esta anomalía? Pues bien, la anomalía del Atlántico Sur es una anomalía que, por cierto, crece año tras año, en donde la protección del campo magnético terrestre es más débil ahí que en los polos. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que los rayos cósmicos en esa zona son enormes y que todos los satélites deben evitar, a toda costa, pasar por esa zona. Lo curioso, y esto es algo que quería comentaros porque es una señal bastante preocupante, ¿no? Lo curioso es que cuando se hacen simulaciones con los programas punteros que tenemos hoy en día para hacer, bueno, este tipo de simulaciones del campo magnético terrestre, la mayoría o gran parte de las simulaciones que muestran una inversión polar magnética en esa mayoría de simulaciones, ¿qué casualidad? Aparece la anomalía del Atlántico Sur. Y esto podría ser la clara prueba de que nos dirigimos realmente a una inversión de campo magnético. Y preguntaréis, si esto continúa así, ¿qué pasará en los próximos 100 años? Pues veréis, si esto continúa así, cada vez, bueno, llegará lo que es más radiación a la Tierra y utilizando poco a poco los satélites, bueno, que están orbitando la Tierra. Todo lo que dependa de la electricidad, que bueno, hoy en día es casi todo, se vería con el paso de los años, al cabo de 10, 20, 30 años, cada vez se verían más problemas. Hoy en día, bueno, como os imaginaréis, todo depende, o casi todo, de la electricidad. La radiación también incidiría en la piel humana, de manera que en verano ya sería un riesgo ir a la playa. La protección ideal sería una sombrilla. Pero bueno, después de todo esto, hay también buenas noticias. La principal buena noticia es que, aunque esto suceda en las próximas décadas, no va a ser algo repentino, por lo que podemos, efectivamente, prepararnos. Y vamos a tener bastante tiempo para prepararnos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa. Aquí, ya sabéis, en Atraviesa lo Desconocido. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.